Muy buenos días, Shabbat Shalom, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, amigas, bienvenidos. Hoy les traigo este tema, vamos a ver un vídeo y vamos a departir sobre él, teniendo por supuesto en cuenta de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra gramáticas que se dan como estas que vamos a escuchar a continuación. La unidad espiritual, el Padre y el Hijo, Yahweh y Yeshua, el Padre, Yahweh, el Hijo y Yeshua son una unidad perfecta y el mismo Yeshua decía que el deseo, la voluntad es que nosotros todos lleguemos a ser una unidad así perfecta como él y el Padre son una unidad perfecta, son Ejad. Ejad es la unidad perfecta y el Padre y el Hijo nos muestran esa unidad gloriosa, esa unidad perfecta, esa unidad que no, no, no hay forma de compararla con absolutamente nada. Y todos vamos hacia esa unidad precisamente y el Shabbat y todas las fiestas y todo lo concerniente a la Torah, pues nos lleva a estar en unidad, no cada uno por su lado, sino de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que dicen las sagradas escrituras. Así que pues vamos a dar gracias al Padre Eterno por un nuevo Shabbat que nos regala porque también hemos tenido la oportunidad de pasar una semana, una semana de bendición, una semana de victoria, tal vez con algunas contradicciones o con algunas altivacos, algunos contratiempos, que son normales en la vida de todo ser humano y que nosotros como creyentes no somos inmunes a eso, no, porque a veces nos quieren vender la idea de que si nosotros somos creyentes y ponemos nuestra mirada en Yeshua y nuestra fe en él y le seguimos, entonces como que eso fuera una vacuna que nos aplicamos y de la cual, con la cual quedamos inmunes a todos los problemas, no. El Señor nuestro Mashiach lo advirtió. En este mundo es un mundo de aflicciones, precisamente porque el mundo es un mundo caído y es que hacia eso vamos, hacia la perfección. Bueno, pues este es el guapete Carlos Rabat de la congregación de Cali, Colombia. Ellos tienen una liturgia más bien cristiana, han optado por eso en lugar de judaizar manifiestamente, aunque a lo mejor luego hacen circuncisión por otro lado, pero pues tienen una temática, una liturgia que te enseñan en las portadas de los vídeos, reuniones familiares, sobre una mesa, comiendo todos, no, intentan apropiarse, y a lo largo del vídeo también, de la palabra y del término EJAT, unidad. Esto vienen trabajándolo auténticos depredadores espirituales como los Alfaro en Estados Unidos, de Radiogénesis, los Acevedo de Josiananá en México, Diego y Guita de Colombia, que están en Estados Unidos, Rico Cortés, que están todos estos fregados de los muertos de hambre, de los famélicos, de los pordioseros, de los que continuamente piden dinero. Y eso es lo primero, ¿no?, a destacar, el término EJAT, del cual lamentablemente se han apropiado. Ahora, su castigo no se tarda. Ahora, cuando dice, hablando de EJAT, ¿no?, cuando dice Carlos Rabat, dice, nosotros, para nosotros, hablando de la unidad, para nosotros, nosotros, y luego ese nosotros, a ese nosotros se los se lo come el todos. Ya no somos nosotros, los creyentes, ya son todos. Todos, todos, estamos en unidad, todos tenemos que estar unidos, todos. Oye, ese todos no casa, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese todos incluido, ese todo a cien, eso es anti-restauración. ¿Por qué? Porque ralentiza el cumplimiento de Mateo 10.35, que en ningún modo el mensaje del Mashiach es para que entren todos en la unidad, sino que, al revés, el Mashiach dice, en Mateo 10.35, que vendría a poner enemistad entre la suegra y su nuera, el padre y los hijos, etc. Esto es el mensaje. Esta es la verdad bíblica. Ahora, ellos no quieren comprender eso. No quieren comprender eso y quieren abarcar, ¿verdad? Entonces, claro, la unidad perfecta que ellos van buscando, se están refiriendo a la verdad de las cosas, de la unidad perfecta, de los billetes en su cartera, de los billetes en su cartera. Esto, por supuesto, ese amor por el dinero que tienen todos estos ministerios, denota una extrema pobreza de espíritu, porque solo piensan en clave de dinero y en clave de ganancia personal o familiar. Luego, cuando habla de los altibajos y contratiempos, que dice, todos tenemos, esos altibajos y contratiempos, no hay que discernir mucho para darse cuenta que cuando hablan de estos altibajos y contratiempos, es que entre estos matrimonios se dan la vida amarga. Esos son los contratiempos y altibajos que dicen ellos que todos debemos tener y pasar por ello. Esos son peleas matrimoniales y esos son que se dan la vida amarga. Y hablando de vacuna, que al final habla de vacuna, ¿te la pusiste, Carlitos? ¿Te la pusiste, guapete? Entonces, esa pregunta, ¿no? A todos estos ministerios, también por dioseros, hablando de vacunas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, termina con broche de oro nuestro amigo Carlos Rabat, porque dice así, dice, es un mundo caído y es que hacia eso vamos. ¿A dónde van todos estos ministerios? Al mundo caído. Y es que, tal y como dice, esa es la perfección para ellos. Hacia eso vamos, hacia la perfección, ¿hacia la perfección de qué? Del mundo caído. Para ellos, la perfección es el mundo caído, el pecado. ¿Por qué? Porque trabajan con ese material. Rapiñan de ahí. He, 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 he.